El Señor nos bendiga ricamente. Damos gracias por este tiempo de adoración al Señor. Y ahora vamos a la exposición de su palabra. El tiempo de alabanzas nos prepara para recibir la palabra del Señor y también nos lleva a adorarle por medio de las alabanzas. Entonces, hace algún tiempo salió en una revista muy conocida un artículo donde mencionaba la importancia de la oración. Y a simple vista el artículo se veía interesante y algunos hermanos me llamaron para decirme qué tremendo artículo que en una revista secular no cristiana alababa la oración. Y me interesé en leer el artículo, pero lejos de sentirme animado por el artículo, obviamente me di cuenta que el artículo no tenía nada que ver con la oración que nos presenta la palabra de Dios. El artículo resaltaba el poder terapéutico del acto de orar. El poder terapéutico del acto de orar. Y la persona que redactó el artículo, pues motivaba a las personas a que oraran y que tuvieran fe en lo que sea, porque eso, pues, tenía repercusiones positivas en la vida del paciente. No sé si ustedes notan la gran diferencia que hay en la oración que nos presenta la palabra de Dios y lo que ese artículo está redactando. Ellos están diciendo que lo importante es orar porque eso te relaja, porque te hace sentir bien, no porque vaya a tener ningún efecto como lo que nos presenta la oración bíblica. Lo importante es que tú tengas fe, lo importante es que tú creas. Una famosa tienda de los Estados Unidos tiene un letrero que siempre pone para Navidad que dice Believe, cree. No importa en lo que tú creas, lo importante es tener fe. Lo importante es tú creer en algo porque para ellos lo más importante es la fe. Así como yo puedo creer en estos tiempos de Navidad, en el Señor Jesucristo que vino a morir y a salvarnos, también puedo creer en Santa. Porque lo importante es que tú tengas fe, que tú tengas sueños y aspiraciones aunque eso esté infundado y no tenga ningún respaldo bíblico. Por eso estamos viendo que la oración que Dios escucha es la oración que está hecha conforme a cómo Él la revela en su palabra. Y hoy nuevamente vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, los versículos 6 y 7, que es el texto que estamos estudiando en esta serie del apóstol Pablo a los filipenses, de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Así que les invito a que vayamos nuevamente a Filipenses capítulo 4 y leamos los versículos 6 al 100. Y dice así la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Todo ser humano tiene situaciones que lo pueden llevar a afanarse y a preocuparse excesivamente. Porque vivimos en un mundo de complicaciones y de problemas. La misma palabra del Señor en Juan capítulo 16, versículo 33, nuestro Señor Jesucristo dice, En el mundo tendréis aflicción. Le dice el Señor a sus discípulos. Si hay algo que caracteriza a este mundo son los problemas, los inconvenientes, las aflicciones, las complejidades propias del ser humano y todas estas cosas, todos estos elementos que nosotros tenemos que enfrentar como enfermedades, problemas familiares, muertes, todas estas cosas, pues pueden conjugarse y llevarnos a nosotros a la preocupación excesiva, a la afán, a la falta de paz. Realmente, yo pudiera entender que una persona que no tiene a Cristo en su vida se va a afanar y eso yo lo puedo asimilar, lo puedo justificar. ¿Por qué? Porque este mundo tiene suficientes razones para que nosotros vivamos preocupados, para que nosotros vivamos con cierta tensión. Y estos textos están escritos aquí porque el Señor sabe que realmente en el mundo hay razones para estar ansiosos, afanados y preocupados excesivamente. El mundo en su forma de ser como está, como nosotros lo vivimos, tiene suficientes razones para alterarnos los nervios, para nosotros estar temerosos, para nosotros estar llenos de pavor, porque este mundo no es bueno. Este mundo es seriamente complejo, donde hay adversidad, donde hay injusticia, donde hay mala distribución de las riquezas, donde hay situaciones que verdaderamente son deprimentes, en estamentos de poder, en las personas que están en zonas marginadas, hay desamor, impiedad, falta de afecto natural. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Una persona que no tenga el Señor ve ese mundo y puede temblar, y puede preocuparse excesivamente, puede tener temor. ¿Por qué? Porque el mundo tiene suficientes razones para nosotros estar así. Puesto que el mundo es así, el Señor nos dice aquí en su palabra, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque el mundo tiene razones. El mundo puede darnos las razones y justificarnos por el afán excesivo y las preocupaciones. Entonces el Señor nos dice, por nada estéis afanosos. Pero esta situación del mundo también puede llevarnos a nosotros a buscar nuestras propias soluciones. A lo que nosotros entendemos que son nuestros problemas. Una persona que está pasando por presiones emocionales serias y no puede dormir, es posible que esta persona crea que la solución a su problema está en los psicólogos humanistas. O que tiene que beberse una pastilla constantemente para dormir porque no puede conciliar el sueño. Una persona que está pasando por algún tipo de enfermedad puede buscar en el ocultismo la solución de sus problemas. Es decir, las presiones propias del mundo, si el ser humano las asimila, pueden llevar al ser humano a buscar las soluciones de acuerdo a sus propias perspectivas. Por eso el Señor nos dice, por nada estéis afanosos. Y cuando nosotros veíamos la semana pasada que la alternativa, la cura, lo contrario a afanarse es orar. Y enseñábamos un acrónimo con relación a este texto que nos recuerda lo que significa esta solución por medio de la oración y es ante el afán, ora, orar, rogar y agradecer. Nuestra oración tiene que estar compuesta de oración al Señor y la oración no solamente implica hablar con Dios, sino que implica alabarle, adorarle, meditar en su palabra. Por eso es que en el texto nos dice, con toda oración, la oración es diferente a rogar, a suplicar. Es adorar a Dios, es meditar en su palabra, es leer la palabra, es orar la palabra, es meditar y reflexionar en ese Padre nuestro que está en los cielos. Pero no solamente vamos a hacer eso, sino que después de que hagamos eso, nosotros entonces vamos a pedirle, vamos a rogarle, vamos a suplicarle. Y es interesante que Pablo dice, no solamente pídele al Señor, sino ruégale al Señor, suplícale al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos nada de Dios. Lo único que nosotros merecemos de Dios es castigo, disciplina, ira. Porque no tenemos la santidad suficiente como para que Dios esté agradado con nosotros. Entonces lo que nos falta, el Señor lo cubre con su gracia maravillosa. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios a orar, no es a ordenarle a Dios, no es a decretar, no es a reclamar, no es a decirle al Señor, tú tienes que hacer esto o aquello. Cuando nos acercamos al Señor es a suplicarle, es a rogarle, porque cualquier cosa que Dios nos dé es por su misericordia, no merecemos nada. Esta es la experiencia de Isaías en el capítulo 6, cuando tiene aquella visión gloriosa del Señor, dice, ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Eso es lo que hace un verdadero creyente. Un verdadero creyente entra en la presencia del Señor en humillación, porque la adoración a Dios es un acto de humillación. Y uno que está humillado no va a decretar, no va a declamar, no va a proclamar, simplemente va a rogar y va a temer por su vida, y va a decir, ¡Ay de mí que soy muerto! Pero a Dios no solamente se le ora, meditando en su palabra, no solamente se le alaba por medio de la oración, sino que también a Dios nosotros le rogamos. Pero no solamente le rogamos, sino que también le agradecemos. Por eso, cuando vamos a orar, dice aquí el texto, con acción de gracia. No solamente miremos hacia adelante, observando y concentrándonos en lo que nos falta, sino miremos hacia atrás, dando gracia por lo que ya tenemos. Porque con la salvación que el Señor nos ha dado, es suficiente ya para estar agradecidos. Y si la salvación fuera lo único que Dios nos diera, entonces nos habrá dado demasiado. Entonces, ¿cómo es la oración? Bueno, con oración, con ruego y agradecimiento. Orar, rogar y agradecer. ¿Qué sucede cuando nosotros oramos? Y quiero pues introducir el tema de cómo es la mecánica de la oración. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos dispositivos electrónicos o cualquier cosa, pero nosotros no sabemos cómo funciona, simplemente nos beneficiamos de ellos. A nadie le interesa saber cómo funciona una licuadora. Lo que nos interesa es que de ellas sale un jugo rico. A nadie le interesa cómo funciona un teléfono móvil, un celular inteligente. Lo que tú quieres es estar comunicado. A mí no me interesa. Cuando yo era niño sí me interesaba estas cosas, cómo funcionaban los juguetes, lo desarmaba, pero después no funcionaban más, porque no sabía almarlo. Entonces, yo me interesaba antes por saber cómo funcionaban las cosas y en el proceso de saber no funcionaban más. Entonces, ahora ya no me interesan saber cómo funcionan, sino que funcione. ¿Cómo funciona la oración? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos orando? Es un acto mecánico donde nosotros venimos, le pedimos a Dios y ya. Pero hay algunos aspectos internos de la oración que es bueno que nosotros sepamos y estemos conscientes. Que nosotros sepamos qué está sucediendo en el momento en que nosotros estamos orando. La oración es un ejemplo vivo de que el Señor nos escucha. Dios sabe escuchar y Él quiere que nosotros, sus hijos, también aprendamos a escuchar. Por eso nos dio dos orejas y una lengua. Pero nosotros vamos en contra de nuestra propia naturaleza porque nosotros hablamos más de lo que escuchamos. Y Dios quiere que nosotros nos dediquemos a escuchar más y hablar menos. Pero en la oración Dios quiere que nosotros hablemos. Él quiere que nosotros le escuchemos, pero Él también quiere que nosotros hablemos. Y la oración es un acto donde somos escuchados. Si hay algo que en este mundo encontramos con mucha dificultad es personas que estén dispuestas a escuchar. Ahora, ustedes no ven que en los partidos deportivos, de fútbol, béisbol, de repente hay una persona que se mete en el público con un letrero y todo el mundo lo aplaude. Bueno, hace mucho tiempo se dispuso que cuando una persona se mete en el terreno de juego, en los medios de comunicación se dispuso eso, no se iban a enfocar las personas. Si de repente una persona se mete en el terreno de juego y hay una cámara por ahí, enfoca otra cosa. ¿Por qué? Porque enfocarlo significa que a esa persona la están viendo en el mundo entero, si es un partido importante. Y eso es lo que quiere esa persona, decir que existe o que está protestando por algo o en medio de la cámara se quita la ropa, pero lo que quiere es llamar la atención y entonces por disposiciones de los medios de comunicación no se enfoca a la persona. Porque todo el mundo quiere hacerle ver al otro que existe. Por eso es que el Facebook ha pegado tanto, porque el Facebook es el reino de esa persona. Donde ella pone lo que quiera, donde postea lo que quiera, donde condena y ofrece soluciones de acuerdo a sus propias concepciones, donde lleva la contraria, donde halaga, donde se siente triste cuando nadie le dice like a algo que hizo. Cuando se estrena una ropa y la postea esperando que eso tenga por lo menos tantos likes y viene la depresión cuando nadie le dice nada. Porque todo el mundo quiere ser halagado, visto, pero no siempre el mundo es generoso con esto. Pero cuando nosotros vamos delante de Dios en oración, ahí el Señor nos escucha, ahí el Señor está atento, el Rey del Universo, sentado en tu trono, rodeado de majestad y de gloria eterna, nos presta atención. Lo que pasa es que a nosotros no nos halaga mucho eso, ¿sabe por qué? Porque nadie nos está viendo. Esas audiencias son privadas. Si pudiéramos hacernos un selfie con Dios en tu trono y nosotros arrodillados, ahí todo el mundo orara. Ahí todo el mundo se arrodillara delante del Señor. Ahí todo el mundo pasara horas contemplando la grandeza del Señor. Pero lo que el Señor nos dice es que cuando vayamos a hablar con Él, entra en tu votación, cierra la puerta porque es una audiencia privada. Y es, ¿de qué nos sirve encontrarnos con un actor famosísimo y nadie nos ve? ¿De qué nos sirve encontrarnos a los que son fiebrús con el baloncesto, con Michael Jordan y comer junto, ahí junto con Michael Jordan? Y lo primero que dice Michael Jordan, no me tires fotos. Te puedes quedar aquí, pero no me tires fotos. Pues no como contigo. Porque a mí no me interesa comer contigo. A mí lo que me interesa es, ¡pah!, tirame la foto y que me vean. La oración no es a veces tan atractiva porque no podemos hacernos un selfie con Dios. Si pudiéramos hacernos un selfie, hasta los que no creen estuvieran orando. ¿Qué sucede cuando oramos? El Dios del universo está escuchándonos. Está interesado en nosotros. Pero, según nos dice la palabra de Dios, nosotros nos acercamos a Dios, pero cuando estamos orando, hay intercesores nuestros delante de Dios. Intercesores a favor de nosotros. Nosotros no tenemos el discernimiento para nosotros poder manejarnos de acuerdo a la expectativa de Dios. El Señor dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Dios está rodeado de gloria y de majestad, pero también está rodeado de misterio. Nosotros no tenemos las palabras ni el entendimiento para nosotros comprender, ni siquiera todo lo que Dios ha revelado. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a orar, vamos delante del Señor en oración, algo está sucediendo. Y hay una conjugación, un involucramiento de la Divina Trinidad en ese acto de orar. Dios está escuchando, el Espíritu Santo de Dios está intercediendo por nosotros y por otro lado el Hijo también. Miren lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí está hablando del Espíritu Santo que todos tenemos desde el momento en que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Porque no sabemos orar como deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es un lenguaje que el Espíritu Santo tiene con el Padre. Cuando nosotros estamos orando, nuestras palabras son descodificadas y son llevadas a un lenguaje espiritual que nosotros no sabemos expresar. Está el Espíritu Santo del Señor ayudándonos y poniendo en nosotros la palabra y el entendimiento para nosotros podernos relacionar con Dios. Es bien habido que por los cortes noticiosos, por lo que vemos en las noticias, que cuando hay una vista pública, por lo menos lo he visto en el Congreso de los Estados Unidos y en otros lugares, que se está emplazando a un funcionario o a alguien en esa vista pública. No es un juicio, es una vista pública. Y se está confrontando esto, pero esta persona a su vez tiene algunos asesores detrás. Y cuando le hacen cierta pregunta, esos asesores le secretean algo sobre lo que esa persona tiene que responder y debe de decir. Cuando nosotros estamos ante el trono de Dios, el Espíritu Santo está descodificando, pero a la vez nos está ayudando para que nosotros podamos manejarnos delante de Dios con la sabiduría y el entendimiento espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué es así? Porque en el plan de Dios está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así lo vamos a ver siempre. Y dice que el Espíritu de Dios intercede con nosotros con gemidos indecibles, de una manera amorosa, indescriptible, intercediendo por nosotros. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por lo santo conforme a la voluntad de Dios. Nos lleva a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos lleva a nosotros a expresarnos conforme a lo que Dios espera de nosotros. Lo que quiere decir que una persona que no sea cristiana no va a ser guiada por Dios a orar. Una persona que no sea cristiana no puede comunicarse con Dios, porque cuando oramos, quien intercede por nosotros es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, que mora en nuestros corazones, que nos da el entendimiento, que nos guía. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene nadie que interceda por Él delante del Padre. Porque el Padre es un juez. Y necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Ay, pero yo no soy cristiano y todo lo que yo le pido a Dios, Dios me lo da. Entonces, ¿cómo usted me explica eso? En teología, en el estudio de Dios, hay algo que se llama gracia común. ¿Qué es la gracia? Un regalo. ¿Y qué es común? Que todo el mundo lo tiene. Dios derrama su gracia común sobre toda la humanidad. Para llevar a gente mala a hacer cosas buenas. Si no fuera por la gracia común, este mundo ya se hubiera destruido. Porque dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay justo ni a un uno, ni a un uno. Pero hay algo, hay una atmósfera, por así decirlo, que es la gracia común. ¿Por qué? Porque si el hombre es depravado de nacimiento, en ese legado que nos dejó Calvino de las doctrinas de la gracia, que somos malos de nacimiento, que es lo que se llama depravación total del hombre, entonces si el hombre es totalmente depravado, ¿cómo hace cosas buenas? Hace cosas buenas porque por la gracia común de Dios, el Dios todopoderoso, soberano, inclina el corazón de esa persona a hacer cosas buenas. Cuando nosotros leemos la parábola del juez injusto y la viuda, dice que había una viuda que iba siempre donde un juez injusto para que le hiciera justicia. Y un día el juez injusto le hizo justicia. ¿Por qué él era bueno? No, porque Dios inclina a los corazones a hacer cosas buenas, para preservación de la raza humana y para la protección de sus hijos, porque dice la Escritura que el diablo nos odia y esa atmósfera de la gracia común nos protege. Pero una persona que no tiene a Cristo, aunque tenga la gracia común, no puede comunicarse con Dios. Porque de la única manera que nosotros podemos comunicarnos con Dios es si tenemos el Espíritu Santo del Señor que intercede por nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando usted esté en su habitación, recuerde que usted va a ser guiado o guiada por el Espíritu de Dios, hablar cosas que Dios le va a entender y el mismo Espíritu, lo que usted no puede expresar, se lo va a llevar al Padre intercediendo por usted, intercediendo por mí. Cuando nosotros oramos del Espíritu Santo del Señor, intercede delante del Padre. Pero no solamente intercede el Espíritu de Dios, también intercede el Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Y tenemos una pluralidad de textos que nos hablan y nos confirman de esta acción permanente de nuestro Señor. El Señor está intercediendo constantemente por nosotros. Miren lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la derecha, a la diestra del Padre, de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para sarandearnos como a trigo. Sarandear el trigo es coger el manojo de trigo y moverlo mucho y sacudirlo con fuerza para limpiarlo. Y Satanás quiere hacer eso con los discípulos, le dice el Señor. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalezca a tus hermanos. Y mire que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué sucede cuando oramos? Cuando nosotros oramos, vamos a esa audiencia delante del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Yo cuando estoy orando, me imagino que yo estoy entrando en esa corte celestial. Con temor y temblor, me lo imagino que es así. Yo no sé cómo es la figura de Dios, pero cuando yo pienso en Dios, yo pienso en una luz radiante que yo no puedo verle. Pero estos textos confirman esa recreación. Porque cuando Isaías estaba en el capítulo 6, en aquella visión gloriosa, allá estaba el Señor sentado en un trono alto y sublime. Es una corte imperial. Ustedes lo han visto, cómo están los reyes. Hay una gran alfombra, están los soldados de honor. Y está allí el rey sentado en su trono, con su corona, con su cetro, con su vestimentas reales. Todo es lujo, pompa, hay todo un protocolo. Todas estas cosas. Es el rey, pero no estamos hablando de un rey o de una reina terrenal. Estamos hablando del rey de reyes y señor de señores. Por eso él nos dice, acercados confiadamente. Porque cuando nos acercamos a un rey terrenal, no es confiadamente. Hay una serie de normativas, hay cámaras de seguridad, hay cuerpos de seguridad. Todo el que está en una audiencia delante del rey es un sospechoso. Hay que pasar por una serie de editamentos, de dispositivos, de sesiones, de sala de espera. No, el Señor nos dice, yo soy el rey del universo. Acércate confiadamente a mi trono. Ve que yo estoy aquí para escucharte. Un simple mortal. Por eso dice el salmista en el Salmo 8, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, el salmista está viendo la creación de Dios y queda absorto, perplejo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Pero sí el Señor se ha acordado de nosotros. El rey de reyes, el creador de todo lo que hay, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos, Él se ha acordado de nosotros y nos dice, los reyes, los gobernantes de este mundo, no los reciben, pero yo que soy el rey de reyes y Señor de señores, te digo, ven confiadamente a mi trono. Ven, acércate. Y allí nos acercamos a esa corte celestial, en una audiencia donde no hay cámaras, pero hay plenitud de gozo. Y allí estamos, pero Él es rey y es juez. Y cuando nos ve allí, el Hijo intercede por sus hijos. Miren lo que dice la Escritura. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios. Está a la derecha de Dios. Está el trono de Dios. Están todos los ángeles. Y está Cristo a la derecha del Padre. Y cuando nos dice acercado confiadamente al trono de la gracia, es porque Cristo ya le ha dicho, por ese morillo. Y como dice aquí la Escritura, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. El ideal de Dios es que no pecamos, pero la realidad humana es que a veces pecamos y que nos volvemos vulnerables a ciertos pecados más que a otros. Y nos da la solución. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. En las cortes humanas, esto no puede ser. Aquí hay abogado y saben lo que estoy diciendo. El abogado y el juez, padre e hijo. Y el hijo se dirige al padre diciéndole, yo morí por él, papi. no es por nosotros, es por el hijo. Por eso que dice la Escritura, que por gracia soy salvo. Y esto no es donde nosotros, pues es donde Dios. El mérito para estar orando, para estar en el trono de la gracia, recae en el hijo, que intercede por nosotros, por su obra maravillosa, en la cruz del Calvario, la obra que hizo el hijo, es que nos hace a nosotros, ser calificados, para estar en ese trono. Por eso que la doctrina de la gracia le duele tanto a algunos cristianos que no la reciben. Porque le quita todo mérito al ser humano. Y aquí estamos, en la audiencia con Dios. Por eso que podemos acercarnos confiadamente. Nosotros estamos bien conectados, tenemos a Cristo ahí al lado del juego. Y tú vas a ir a esta audiencia, sí, sí, sí. El abogado defensor, él es hijo del juez. Y el juez escucha todo lo que le dice a su hijo. Entonces, no vamos a morir, no vamos a ser hallados culpables, vamos a estar en esa audiencia y vamos a estar absueltos. Sí, vamos a estar absueltos porque fuimos absueltos por la obra que hizo el hijo que el Padre le envió hace dos mil años. Y por eso podemos estar en esa audiencia santa, sin temor, porque Cristo ya pagó la deuda que había acordada que nosotros teníamos que pagar. ¿Y por qué esto es así entonces? ¿Por qué tiene que ser así? Porque el Señor lo impuso así. Porque Dios en su soberanía quiso que así fuera y Jesús no intercede para salvarnos. No es para salvarnos que Él está intercediendo delante del Padre porque ya tenemos salvación. Jesús no está intercediendo por esto. Él intercede por nosotros para que nuestra fe se mantenga, para que el Padre tenga misericordia, para que el Padre siga derramando gracias sobre nosotros, para que Dios nos capacite de manera especial y nos empodere a seguir glorificándole y alabándole. No es para salvación. No digas, ay Señor, mira, sálvalo. No, ya nosotros somos salvos por eso podemos acercarnos confiadamente a ese trono. Y esto sirve para recordarnos algunas cosas. ¿Qué nos recuerda la intercesión de Cristo? Que Él está siempre con nosotros. Es una promesa de Él. Miren lo que dice Mateo 28, 20 enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado y aquí está Cristo hablando y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y miren lo que dice Cristo en Juan 14, 16 y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Otro consolador porque Él es consolador pero Él va a mandar otro para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué nos recuerda la intercesión de Cristo ante el Padre? Que Él está con nosotros siempre. No nos deja como estamos hablando de oración es posible que a veces cuando estemos en un momento donde la tormenta recia como decía como dice Derek Thomas cuando la tormenta recia un libro maravilloso acerca de Job ahí también está el Señor aunque no lo veamos aunque no lo sintamos de hecho lo importante no es que nosotros veamos al Señor sino que Él nos está viendo a nosotros eso es lo más importante y miren lo que dice la Escritura cuando Jesús multiplicó los panes y los peces ese evento es extraordinario porque después de la multiplicación de los panes y los peces de la alimentación de los cinco mil Jesús le dice a sus discípulos porque según la versión de Juan la multitud quería ser los reyes en Juan capítulo 6 la multitud quería ser los reyes y lo primero que Jesús hace es que le dice a los discípulos váyanse porque los discípulos también estaban en esa ellos también estaban en esa los discípulos no se le acercaron una vez a Jesús y le dice Señor cuando venga a tu reino se le acercaron los dos hijos de Zebedeo y la mamá de ellos que se prestó para eso también y le dice Señor cuando vengas en tu reino permite que todo muchacho Jacobo y Juan que son locos contigo Señor Zebedeo no dejaba salir esos muchachos con nadie pero por saltarse de ti Señor entonces ellos están fajados contigo entonces cuando tú vengas que establezca tu reino permite que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda secretario de la presidencia y secretario de las fuerzas armadas respectivamente tenían la concesión de un reino terrenal en Hechos capítulo 1 ya cuando Jesús está presto a ascender a los cielos ellos se le acercan a Jesús y le dicen restaurará el reino a Israel en este tiempo ya Jesús se ha resucitado pero no ve movimiento de nombramiento ni nada entonces Jesús le dice a sus discípulos siempre en todo momento el propósito de su naturaleza mesiánica yo le voy a mandar otro consolador y ellos están conscientes pero a veces como que se le olvida y aquí después de la multiplicación de los panes y los peces los discípulos también estaban con la multitud que querían hacer los reyes y Jesús lo que hace es que manda a los discípulos primero váyanse ustedes ustedes no me están ayudando a mí en nada y se quedó con la multitud y después se fue al monte a orar ellos estaban cruzando el mar de Galilea o lago de Genestaret o mar de Tiberia como le he dicho en otras ocasiones Mateo Marcos y Juan le dicen mar de Galilea pero no es un mar Lucas es el que lo dice correctamente que le dice lago de Genestaret y ahí se levantan tormentas por accidentes climatológicos el mar o el lago está por debajo del nivel del mar el aire caliente que choca con el aire frío que viene de las montañas pues produce tormentas repentinas y se levantó una tormenta repentina estando los discípulos en medio del mar y dice la escritura que no podían llegar al otro lado porque el viento contrario que soplaba era muy fuerte y allí estaban en el medio del mar sin Jesús a bordo y que dice aquí entonces Lucas que recoge parte de ese episodio en Lucas capítulo 6 versículo 47 al 48 lo siguiente al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra quien es Cristo recuerde que los envió adelante y sigue diciendo y al verlos remar con fatiga pero él estaba en tierra y ellos estaban en el medio del mar pero el texto dice al verlos remar con fatiga Jesús siempre supo lo que estaba aconteciéndole a ellos ellos estaban remando contra el viento contrario pero Jesús en tierra los estaba viendo remar porque Jesús es Dios y Jesús había prometido que iba a estar con ellos y Jesús aunque no lo había dicho con su boca Jesús ya estaba con ellos no había ningún episodio de la vida de ellos donde Jesús no tuviera conciencia de lo que estaba sucediéndole cuando nosotros nos acercamos el Señor intercede por nosotros ¿por qué? porque Él está en medio de nosotros por medio de su Espíritu pero también Él intercede por nosotros porque Él te interesa por cada una de las cosas que nosotros pasamos mi hermano mi hermana yo no sé por qué prueba tú estás pasando pero el Señor ha prometido interceder por nosotros a lo mejor tú te estás viendo remar solo o sola en el medio del lago en el medio del mar en una noche oscura sin luna sin sol sin estrella pero el Señor te está viendo el Señor está contigo el Señor está intercediendo por ti porque aquí dice el texto que el Señor estaba solo en tierra y oraba el Señor está intercediendo por nosotros no pretendamos tirarnos del bote para seguir a nado porque el Señor tiene control del viento contrario tiene control los tsunamis de los terremotos Dios nos ama y aunque nos pasen cosas malas todo tiene un propósito y la salida por excelencia a eso es la oración un autor dice lo siguiente acerca de la oración el ejercicio de la oración mantiene vivo un sentido de nuestra indigencia y dependencia de Dios cada vez que voy a Dios en oración recuerdo que soy ignorante y que él es sabio que soy débil y que él es poderoso que soy culpable y miserable y que él es misericordioso y bondadoso que no soy nada y que lo que él es todo en todos la oración mantiene mi dependencia de Dios me recuerda mi condición permanente de humillación porque si acudo a él es porque yo no puedo si oro a él es porque yo no sé si vengo clamando a él es porque necesito su ayuda si vengo y proclamo señor ayúdame es porque ya yo entiendo que no puedo y hay aspectos en la vida hay tramos que esa oración aunque no lo dice en este texto de Filipenses capítulo 4 6 y 7 si lo dice en el contexto en el que el señor le está enseñando a orar a los discípulos esta oración tiene que estar reforzada de ayuno porque el ayuno es una práctica que acompaña a la oración en determinados momentos de nuestras vidas nuestras oraciones pueden ser acompañadas del ayuno ya que es una práctica que encontramos en el nuevo en el antiguo testamento y en el nuevo testamento y que es el ayuno es abstenerse de comer alimentos para dedicarnos exclusivamente a la meditación a la adoración a la contemplación a la oración sin esto no hay ayuno es dejar de comer y ese ayuno puede ser público o puede ser privado igual que la oración nuestra oración puede ser pública como puede ser privada si yo digo vamos a tener un momento de oración o con el que está a su lado todos estamos orando de manera pública si le pidiera a alguien que orara se ponga de pie eso es una oración pública no está mal orar públicamente porque tiene su momento pero la oración pública no sirve de nada si no tenemos una vida de oración privada igualmente con el ayuno hay un ayuno público y voy a dar solamente algunos ejemplos porque el tiempo pasa hay ayunos privados y ayunos públicos no hay un ayuno privado y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas porque en un ambiente donde la religiosidad se estimaba mucho y las prácticas de las virtudes religiosas eran bien ponderadas pues los que ayunaban querían hacerle ver a los demás que estaban ayunando si pudieran hacerse un selfie ayunando se lo hicieron pero no había cámara entonces y cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando en verdad os digo que ya han recibido su recompensa pero tú cuando ayunes dice el Señor Jesucristo unge tu cabeza y lava tu rostro es decir peínese bien lave su rostro para que no dé apariencia de que estaba ayunando para no hacer ver a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos que hará te recompensará en público entonces hay un ayuno privado que es el ayuno donde estoy pasando por pruebas muy fuertes no solamente voy a orar sino que voy también a ayunar voy a dedicarme a la oración este día completo me voy a separar me voy a quedar en mi casa me voy a entrancar en mi habitación y ese día yo no voy a consumir ni agua ni alimentos para dedicarme a la oración estoy pasando por una prueba fuerte vamos a hacer un viaje misionero y vamos a un sitio donde necesitamos el respaldo de Dios porque es un sitio donde nosotros no sabemos que nos va a acontecer bueno vamos a hacer un ayuno para que el Señor nos dirija y nos guarde estoy pasando por una situación de calamidad de una enfermedad yo voy a ayunar para si el Señor quiere me sane estoy pasando por problemas financieros voy a ayunar los ayunos están relacionados con el Señor con la protección del Señor con el Señor acudir en nuestro auxilio para levantarnos tal o cual situación de calamidad o buscar el respaldo de Dios en un proyecto que se va a hacer hace algún tiempo muchos años atrás una hermana una familia un hermano ellos compraron una casa y me dijeron pastor mire queremos agradecerle al Señor así que para que usted vaya para casa porque yo estoy pensando hacer un culto de ayuno digo y ustedes compraron una casa y van a hacer un ayuno porque cuando se compra una casa lo que se compre comida y se celebra y se le da gracia a Dios el ayuno es cuando está en aflicción cuando estás en problema cuando quieres que Dios te respalde en una misión que va a hacer pero si tú compraste una casa no me invite a ayunar invítame a comer el ayuno implica carga dolor por algo y queremos el respaldo de Dios entonces el ayuno puede ser privado y disimulado discreto como el Señor lo pone acá o puede ser público Esdras capítulo 8 versículo 21 dice el escribas Esdras en el antiguo testamento en el libro de Esdras entonces proclamé allí junto al río Ajaba un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones ellos iban pues rumbo otra vez a la ciudad de Jerusalén estaban llegando saliendo del exilio e iban rumbo a Jerusalén y querían que Dios le prosperara en esa misión en ese trabajo en esa expedición los caminos eran muy peligrosos y querían un camino seguro Señor dirígenos vamos de aquí hacia el interior del país vamos de aquí hacia la selva y te pedimos Señor que tú nos ayudes vamos a tener un culto de ayuno para que el Señor nos respalde en este viaje pero ambos ayunos siempre se harán en un ambiente retirado de sus cotidianidades en un ambiente calmado con discreción y meditación en otras palabras si usted es ama de casa y dice que va a ayunar pero usted está fregando usted estaba riendo usted dejó de comer pero no está haciendo un ayuno bíblico si usted es un constructor y usted es cristiano y usted dice que va a ayunar pero usted sigue con su sierra usted sigue con su taladro usted dejó de comer pero usted no está ayunando porque el ayuno bíblico está acompañado de retirarse el interés de Dios no es que nosotros dejemos de comer el interés de Dios es que nosotros nos apartemos para estar en comunión con él el ayuno bíblico tiene que estar acompañado de separación de segregarse de auto exiliarse de la cotidianidad es para dedicarnos a la oración y a la contemplación por eso es que si una persona dice que está ayunando pero sigue haciendo lo que rutinariamente hace entonces no está ayunando está dejando de comer y eso es lo que un autor dice que tenemos que hacerlo en ese ambiente de discreción miren lo que dice este autor hablando acerca de lo que hacían los fariseos que le gustaba mostrar cara de ayuno los días de ayuno para el judío eran el lunes y el jueves estos también eran los días del mercado oigan bien los judíos hicieron de su ayuno el día que más gente había en la calle el lunes y el jueves son los días que vamos a escoger para el ayuno pero coincidencialmente eran los días del mercado y todos los pueblos y aldeas y principalmente en la ciudad de Jerusalén se congregaban enormes multitudes de personas que venían de todas partes los que ayunaban durante esos días haciéndolo de manera ostentosa contaban con más testigos que de costumbre allí se juntaban muchos para ver y admirar su piedad algunos se encargaban deliberadamente de que los demás no dejaran de darse cuenta de que estaban ayunando caminaban por las calles con el cabello deliberadamente despeinado y desordenado con la ropa sucia y rota hasta llegaban al extremo de ponerse polvo blanco en la cara para acentuar su palidez esto no era un acto de humildad era un acto de orgullo y de ostentación espiritual salían por la calle así usted sabe que el que tiene hambre se le ponen los labios cenizos y los ojos en la cavidad ocular parecen como que se van hundiendo más y así salían ellos y que es lo que le pasa a esa gente que están caminando ah no esos son nuestros líderes religiosos que están ayunando para ser vistos por los hombres para hacer ostentación de su piedad la verdadera piedad no se ostenta el que dice mucho que es piagoso no es piagoso porque la piedad y la humildad simplemente se viven pero no se exhiben yo recuerdo un atleta muy conocido de aquí del país ante una pregunta que le hicieron y dijo no, no, no lo que pasa es que tú sabes que yo soy muy humilde si él era humilde en ese momento dejó de ser porque la humildad no se confiesa se vive entonces la piedad de igual manera en un ambiente donde la religión era aplaudida pues ahora todo el mundo lo aplaudía ahora en este mundo en el que nosotros estamos viviendo en este año 2015 eso no funciona porque la gente no va a admirar eso por eso si hoy se admirara eso pues entonces la gente también saliera a la calle todo despeinado entonces el ayuno tiene su función ¿por qué debemos ayunar? bueno tenemos que ayunar porque mortificamos nuestra carne para dedicarnos a la contemplación a la meditación y al clamor de Dios nosotros ayunamos para que Dios nos reciba en un ambiente donde ni siquiera la comida nos va a distraer otro autor dice lo siguiente acerca del ayuno el objetivo del ayuno es la humillación del corazón esa debe ser por tanto nuestra principal preocupación si somos sinceros y humildes en la práctica de nuestros ayunos y tenemos por testigo de ello a un Dios omnisciente y por un galardón a un Dios todo suficiente hallaremos que Él ve en secreto y nos recompensará los ayunos devocionales practicados correctamente pronto serán recompensados con un eterno festín el ayuno es para Dios no es para los hombres puede ser público puede ser privado y una pregunta yo quisiera que todos nos lleváramos para nuestras casas es que en vista de que tenemos un mundo de tantas complejidades como dice el Señor en el mundo tendréis aflicción en un mundo donde hay tanta necesidad de Dios en un mundo donde tenemos familiares que no conocen al Señor y quisiéramos que le conocieran de tantas enfermedades de tantas permutaciones de enfermedades de tanta carestía de tanta inmoralidad de un mundo difícil y todos estamos conscientes de eso por eso la pregunta que quisiera que quisiera llevarnos que nos lleváramos a nuestras casas cuando fue la última vez que ayunaste es nuestra vida de oración y de ayuno proporcional a las necesidades del mundo entonces como podemos esperar que el mundo cambie en vez de quejarnos tanto ¿por qué no ayunamos más bajo estas prescripciones de separarnos y dedicarnos un día a pensar en Dios a meditar en Dios a hablar con Él a quejarnos delante de Él podemos hacerlo en una queja reverente delante de Dios porque Él sabe que sus pensamientos no son los nuestros no coincidimos porque es un Dios eterno santo no puede ser asimilado por una mente finita y corrompida como las nuestras ¿cuándo fue la última vez que ayunaron? yo no puedo ayunar por mi trabajo yo trabajo todos los días yo no creo que tengamos tantas ocupaciones como para no ayunar porque si está en la Biblia es porque se puede hacer ¿cuándo fue la última vez que nosotros hicimos eso? eso es lo que yo quisiera que nos lleváramos a nuestras casas el apóstol Pablo después de darle las instrucciones a sus primeros lectores y oyentes como se debe orar concluye esta sesión diciendo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús solamente cuando oremos como el Señor ha establecido es que nos vamos a beneficiar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ¿no?